Muy contentos porque tenemos la posibilidad de hoy de tener un curso a nivel nacional de muchísimo nivel que va a estar dictado por Lugo Sopel, que es el entrenador de República Checa que está trabajando con el equipo argentino, el director técnico nacional, Ariel Martínez, también va a estar Pablo Álvarez, que es el director técnico que trabaja con los juveniles, y bueno, también contamos con la presencia del presidente de la Federación Argentina, don Julio Escalante. Así que muy contentos porque, bueno, podemos realizar algo, como siempre, con el apoyo de un montón de empresas que nos ayudan, como siempre decimos, la Cristalería de San Carlos, la Eritiera Argentina, la Comuna de San Carlos Sur. También este año hemos contado con el apoyo de Lotería de Santa Fe, que nos apoya este tipo todo de eventos que hay, la Secretaría de Desarrollo Deportivo también de la provincia. Así que, bueno, y también contando con un número muy importante de participantes porque tenemos gente de todo el país, tenemos gente de la provincia de Chubut, de Santa Cruz, también tenemos gente de la provincia de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Catamarca, o sea que realmente hemos tenido una convocatoria muy, muy importante y que además, bueno, tuvimos que cerrar un poco el cupo porque realmente superaba ya el número para lo que es un curso y poder darlo de manera eficiente. Así que, bueno, seguramente después veremos más adelante si se puede realizar otro más. Pero bueno, ya te digo, muy feliz de estar con todo esto acá y como siempre, contando con el apoyo de muchísima gente, en este caso, bueno, también dentro de los apoyos que hemos hecho, bueno, si bien está nuestra institución, pero bueno, está la Federación Santa Fecina de Tiro y la Federación Argentina que son un poco las dos instituciones también que están apoyando este emprendimiento del curso, ¿no? El curso era organizado justamente por las federaciones y se ha elegido al tiro aquí de San Carlos para la realización o un poco surgió a raíz de ustedes. No, no, bueno, fue un poco de todo, digamos, porque una de las cosas que se tuvo en cuenta era aprovechar también la visita de Lugo Sopelka que va a estar un par de semanas acá trabajando ya con los chicos de acá y bueno, así que aprovechando esa posibilidad también es que fue un poco el punto de encuentro y de reunión que se va a San Carlos, ¿no? Un orgullo, ¿no?, poder prestar las instalaciones para que se siga conociendo y se siga enterando de cómo es el trabajo aquí del polígono. Sí, para nosotros es muy importante porque, bueno, la gente que nos va a visitar o que nos está visitando no conoce nuestro polígono, si bien nos conoce de todos los campeonatos nacionales, pero bueno, es su primera visita y bueno, la mayoría son entrenadores o dirigentes de otras instituciones, así que es un honor también recibirlo y que, bueno, que conozcan a la segunda institución más antigua que tiene el tiro en la Argentina y bueno, de cómo hacemos y de alguna manera progresando y poniendo en valor esta institución que estuvo muchísimos años cerrada, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, vamos a hablar con el presidente de la Federación Argentina. Bueno, en un principio, bienvenido aquí a San Carlos, ¿ya había estado en otras oportunidades aquí en esta institución? Sí, ya he estado en dos oportunidades, esta es la tercera vez, es un orgullo para nosotros. Vos me preguntabas fuera del micrófono por qué habíamos venido a San Carlos. La Federación siempre tiene la idea de dar estos cursos, pero si vos no encontrás en los dirigentes de las instituciones afiliadas el interés para que se lleven a cabo, es imposible. Pero acá en San Carlos Sur tienen un empuje tremendo, un trabajo fundamentalmente con la juventud, los chicos, chicos que en dos años de trabajo han llegado a conseguir medallas sudamericanas y panamericanas y van a integrar el equipo este año que nos va a representar en los Juegos Panamericanos de Lima. Competencia muy importante y que todos los periodistas del país le van a dar difusión, entonces para nosotros es un orgullo. Primero, estar acá por el trabajo que hace. Segundo, la calidad de los dirigentes que hoy en día es una gran falencia que existe en muchos deportes, entonces nosotros por eso nos sentimos orgullosos hoy de estar acá. La federación como ha arrancado el año, dijo bien usted también cuando charlábamos anteriormente que el fin de semana pasado habían estado en Entre Ríos en un aniversario muy especial, bueno aquí el tiro está muy próximo también de cumplir un nuevo año. No, la federación creemos que estamos bien, es un momento un poco difícil para el deporte y para no solo el deporte sino otras actividades cuando dependemos un poco de los fondos del gobierno y todo eso tenemos poca sponsorización al no ser un deporte con tribuna pero consideramos que hemos empezado bien, fundamentalmente hemos hecho acá un convenio con la Cristalería San Carlos con lo cual hemos modificado totalmente la entrega de premios que ha causado muchas sorpresas y por supuesto sorpresas positivas y bueno, uno eso y después la planificación nuestra a pesar de todo siempre seguir para adelante, ya tenemos el torneo de apertura tenemos el torneo aniversario de San José, ahora este trabajo también los equipos que se están preparando para las competencias internacionales a mitad de año vamos a tener nuestro campeonato juvenil tenemos una buena noticia, fabricaciones militares ha comenzado a fabricar elementos deportivos que son muy importantes para nosotros y lo cual hace de que seamos siempre optimistas porque si no somos optimistas no podemos estar en el tiro Bueno, que disfruten este fin de semana y bueno, como siempre la federación también siempre lo reconoce Raúl apoyando el trabajo aquí de una institución que es del interior que es chiquita pero que tiene muchísima historia No, nosotros siempre decimos que el deporte nuestro, el tiro no termina en la General Paz entonces te agradezco la presencia porque para nosotros cuando tenemos a los periodistas y nos escuchan y podemos explicar lo que es el tiro y que no preparamos gente para otra cosa y si no para que sean personas de bien en la vida porque este es un deporte altamente formativo así que le agradezco a ustedes la presencia de estar acá Muchas gracias Bueno, vamos a charlar ahora con Ariel Martínez uno de los DT que van a estar brindando esta capacitación que comienza ahora dentro de un ratito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Bueno, un placer estar acá en San Carlos que ustedes puedan darnos la difusión que este curso merece sinceramente fue como dijo Raúl al principio el curso, digamos, tuvo una gran convocatoria tuvimos que cerrar la suscripción al margen de las provincias que dijo Raúl también hay que incluir Mendoza, Entre Ríos, La Pampa es decir, prácticamente si vos te pones a pensar de las 24 provincias han venido de 16 es decir, es muy alta la convocatoria así que, bueno, para nosotros es un placer Está a punto de comenzar ¿Puede contarnos un poco cómo va a ser algo del cronograma? ¿Algo del calendario de aquí al domingo? Sí, vamos a trabajar básicamente con la especialidad de 10 metros que por hoy es lo que más difusión tiene y lo que más medallas da es decir, yo lo tengo que ver de un punto de vista de medalla es decir, Rifle da 5 medallas de las 5, 3 son de 10 metros entonces le tenemos que dar más importancia a 10 metros que a 50 es la realidad de hoy vamos a tratar después de completar un poquito más con 50 metros pero sobre todo darle también mucha más difusión a 10 porque los entrenadores están muy focalizados con el tema de los juegos Evita de la formación de chicos para esos tipos de actividades y necesitamos darle mayor difusión porque los juegos Evita, digamos, son el semillero nuestro el quiebre que nosotros tuvimos a nivel deportivo fue un antes y un después del tiro en los juegos Evita por eso yo siempre digo que es fundamental incluir en este tipo de competencias los juegos Evita, los deportes olímpicos porque es la única forma de nosotros conseguir semilleros quienes sean inscriptos son personas que ya están vinculadas a la actividad aquellos que por ahí no tenían algún conocimiento y quieren empezar a volcarse justamente en la enseñanza no, digamos, el curso está como para un nivel 2 es decir, no para un nivel básico es decir, todos los que se inscribieron, digamos son gente que está trabajando con distintos chicos que quiere empezar a trabajar que quiere formarse, que quiere seguir mejorando que quieren incorporar nuevos clubes a la actividad que eso también nos favorece y bueno, es todo positivo para nosotros este tipo de curso Exacto, lo sacamos un ratito del curso ¿en qué se encuentra trabajando ahora? ¿se están preparando para alguna actividad específica para alguna competencia específica en lo que usted respecta al frente de algún grupo? Bueno, este año es un año panamericano para nosotros los juegos panamericanos es la competencia fundamental se va a hacer del 26 de julio al 3 de agosto y bueno, todo lo que estamos haciendo va para ahí es decir, la preparación de un equipo es como cualquier deporte hay que hacer una apuesta a punto específica para esa fecha entonces por ahí los resultados no se esperan que salgan ahora sino que salgan en esa fecha del 26 al 2 de agosto y trabajamos para eso básicamente para eso, con todo el equipo y tenemos que definir también dos integrantes del equipo de rifle que nos queda por definir y un integrante del equipo de escopeta con eso, digamos, cerraríamos la delegación que va a ir a ese juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!